Bueno, arrancó el campeonato para la U de Chile versus Guachipato y por lo que dice el título, hermanos chilenos, manita, 3 a 1 perdió, ahí está, con Pelegrino como técnico, Leandro Fernández, el ex independiente, y ahí está el equipo de Guachipato. A ver qué pasó, amigo. Arrancó el partido, un estadio casi colmado para la U. Ahí está. Buena pelota de Leandro Fernández. Ay, el arquero. Siento que el arquero va a ser figura, amigo, en este partido. Para Guachipato. Otra vez. No, muy flojo, muy flojo, muy flojo. Ataca Guachipato. Centro. Uy, boludo, hasta por el arquero. Uy, amigo. Bien por el arquero. Centro. ¿Leandro Fernández? Nada, 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 nada. A las manos del arquerito. Ahí está. Ahí está el gol. No, la línea. Sáquenla, por favor. Lo tuvo a Guachipato, amigo. Sufrimiento para la U. Sufrimiento a los 16 minutos del primer tiempo. Leandro Fernández. Se encarga de todo, Leandro Fernández. Bien, bien, bien por el arquero igual. Ataca Guachipato. Solo. Gol. Amigo, pero solo. ¿Qué hace el defensor de la U? Horrible. Un desastre. Este, este. Sigan a este. A este. Amigo. ¿Qué? O sea, ni a uno ni al otro, hermano. Marcame a alguien. Gol de Guachipato. Buena definición igualmente para el zurdito. Adentro. Qué fea que estaba la cancha, amigo. O sea, picó re mal la pelota del césped. Gol de Altamirano. Primer gol en el campeonato. Gol de la U. Amigo, empató al toque. Empató la U. Bueno, respondió re temprano, amigo. ¿Y qué pasó después? Qué bien que la hizo. Pase al medio gol. Como en el FIFA. Pase al medio gol. Asistencia Huerta. Y gol de Mateos. Primer gol en el campeonato Bettson. Ahí está. Fernández. No, mirá lo que cerró Leandro Fernández, amigo. No, Leandro Fernández. Más madera. Qué terraste. Ahí está. Uy, boludo. A la mierda. Amigo, cómo define. ¿Vamos ahí? Sí. Mirá vos, boludo, un poquitito. Y tampoco marcaba nadie. Ese hijo de puta. No marca. No, no. ¿Qué hace el arquero? Bueno, seguro, seguro. Por la duda. Terminó el primer tiempo. Vamos al complemento. Ahí estamos. Segundo tiempo. A ver qué pasó en este segundo tiempo. Debo de Chile. Uno, Guachipato uno. Ataca la U. ¿Le pega? Nada, nada, nada. Pasa lejos, pasa lejos. Pasa lejos, pasa lejos. Se va, se va, se va, se va. Ataca Guachipato. Mirá vos, boludo. Era un golazo el del zurdo ese que le pegó. Rompió el travesaño y le quedó a justamente el autor del gol en offside antes del fútbol de la revancha. Gol de Guachipato. Qué lindo que te queda ahí, amigo. Hacés tac y gol. Sin preocupaciones para Cris Martínez. Gol de Guachipato. Quedaba otra vez el golpe 2 a 1. Centro. No, pegale fuerte. ¿Qué es eso de poner la piernita? Pegale fuerte. Muy bien por Castellón, eh. Centro. Nada, bien, bien, bien. 80 minutos, boludo. Dale. Dale, uh. Ahí está, empatalo. Nada, por favor. ¿Por qué con la cabeza? ¿Por qué le das con la cabeza, tarado? No, no. ¿Por qué le das con la cabeza? Otra vez. No, no, amigo. La mala suerte. 81 minutos. Y todavía faltan como 15 con la edición, ponele. No, amigo. No, no, no. No lo puede creer, boludo. No lo puede creer. Palo. Rebúte. No, el arquero no. No, no, amigo. ¿Esto lo topó el arquero? ¿Palacios? No. Lo que tapó el arquero. ¿Otra más? Palo. No, basta, amigo. 90 minutos. La U de Chile. El partido con más mala suerte del mundo. Y ahí está el gol, ¿no? La pica. Y adentro. Golazo, golazo, golazo. Guachipato de contra. La picó. Muy bien. 3 a 1. Un resultado que no lo comparto para nada, pero así es el fútbol. Guachipato lo que tuvo lo hizo, lo aprovechó. Y la U de Chile todo lo contrario. Lo que tuvo, no tuvo suerte, no lo pudo aprovechar. Y en defensa a la U se cayó, amigo. Se desmayó a pedazos. Muy floja la defensa a la U. Upa, bueno, esa fue la última, ¿no? Sí, ahí está. Bueno, ahora vamos a cambiar de escena. Ahí está. Un partido muy flojo para la U. Arrancó con el pie izquierdo. Así que nada, esperemos que la segunda fecha le dé. Vamos a estar reaccionando a la U, a Colo-Colo y a la Católica. Los tres equipos más importantes de Chile, me parece y creo yo. Así que nada, gente, si les gustó el video, dejen su like. Suscríbanse al canal si no lo están. Y nos vemos en la próxima. Chau, chau.